Nehemias capítulo 2 sucedió en el mes de Nizán en el año 20 del rey Artajerjes que estando ya el vino delante del rey tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey ¿Por qué está triste tu rostro pues no estás enfermo? ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey para siempre viva el rey ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la redificaré. Entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señale tiempo. Además dije al rey si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf guarda del bosque del rey para que me dé madera para el madera a las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo los Zambalat, Oronita y Tobías el siervo Amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén después de estar allí tres días. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venir y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Zambalat, Eronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelás contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.